Buenos días, en primer lugar agradecer a la doctora Roja que nos ha invitado a participar en esta interesante jornada y sobre todo colaborando en estos proyectos tan interesantes, gracias a Ignacio y el grupo de sus profesores. Entonces bueno, te quedamos con retraso, así que voy a tratar de no detenerme mucho y defenderme mucho y bueno, pues como además hay muchas cuestiones que ya han mencionado, tanto que Marta, Parque, Cecilia, pues vamos a pasar un poco más de risa y pretendo traeros un poco la visión municipal más cercana al día a día, pues bueno, pues todas estas ideas, barreras, propósitos, por ejemplo, que desde la EF, que es un documento excepcional, están puestos por grandes hace años, pero luego vamos a ver las dificultades a veces de llevarlo a terreno de día a día, de la gestión sobre todo. Esto pues bueno, yo creo que ya suficientemente ha sido comentado por mis compañeros que han hablado anteriormente, pues somos todos conscientes de la situación del Parque Bichicado Residencial en España, esa necesidad de rehabilitación energética y también de mejora de la accesibilidad de los edificios y también se ha mencionado pues las necesidades de que la tasa de rehabilitación en España se incremente en el camino hacia las legislaciones de la Unión Europea, por supuesto como el sector residencial es clave para esa mejora en la reducción de consumos de energía, de emisiones y de competitivas de la calidad del ambiente. Somos también conscientes de los objetivos que tenemos de esa sanidad que ya se acaba de venir desde 2030, de llegar a esas distintas viviendas rehabilitadas energéticamente en 2030 y desde el Ayuntamiento de Madrid pues nos hemos involucrado plenamente en ese objetivo, teniendo en cuenta cuál sería la parte proporcional que podemos aportar desde lo que es la Ciudad de Madrid a conseguir ese objetivo a escala nacional en España y vendrían a ser pues prácticos desde las 2040 viviendas en 2025 hasta 20.400 en 2016. Además yo creo que estamos en un momento que bueno, ha comentado el director general del Ministerio, Javier Martín, un honor que es usted aquí, pues de mucho demasiado, de emoción por el alma, pues muy especial. Yo creo que en los últimos dos años se han concluido por diversos factores, han pasado muchas cosas que hacen que nos encontremos en un momento único, es decir, que si nos preguntamos si estaba en 2019, que estábamos allí cerrando todo el año con la COP25, la que estaba precipitando en Madrid y todos hablando de luchar contra pues el cambio climático y las acciones ambientales, arrancamos el año siguiente luchando ya, en este caso, contra una pandemia que nos acudió, yo creo, crecimiento de todo, pero que yo creo que si algo aportó de positivo es que nos trajo una perspectiva más doméstica de todo aquello que estábamos hablando hace la de 2019, es decir, que yo creo que ya los ciudadanos empezaron a entender que era todo eso de la eficiencia y los objetivos y todo eso y tal, porque ya al estar confinados pues ya empezamos a entender todo, lo que pasa el frío en tu casa, lo que pasa el calor, la diferencia que hay cuando tienes una vivienda que está bien aislada técnicamente o no, es decir, que si hay algo positivo, si hay que sacar algo positivo de algo, y en este caso de la pandemia yo creo que eso se ha sido así, y luego ya, pues a ver, estamos en este 2021 todos los centrados y expectantes ante la llegada de esos fondos europeos que nuevamente se centran en la rehabilitación, en las organizaciones verdes, así que yo creo que ahora es un momento único, se habla de rehabilitaciones porque a veces no se hablaba, ¿no? Es un entorno político o a la hora de la cena en las casas, hemos llevado la rehabilitación y se ha sido más cerca de toda la tercera, ¿no? Claro, ¿cómo se hace eso, no? ¿Cómo conseguimos involucrar a la ciudadanía? Yo creo que como casi todo en la vida, pues es un trabajo en equipo de ir en la confianza de muchos factores, empezando por la parte que nos toca, yo creo, a las administraciones públicas, de generar esa confianza en los ciudadanos para que quieran participar en los planes que se vayan abordando y que se van al encima de la mesa. Después la ciudadanía tiene que tomar esa iniciativa, las empresas también tienen un papel fundamental, el compromiso con la capacitación, también los estudios profesionales tienen una misma labor crucial de capacitación y discusión, y entre todos, pues podremos conseguir o acercarnos al éxito de los planes que se vayan financiando. Por la parte que me toca a la administración pública, si tenemos que generar esa confianza en los ciudadanos, ¿cómo se consigue? Pues en un modo de ver, desde el punto de vista como el rígore, nos estamos tramitando en el último estalón, digamos ya, de lo más teórico a la realidad del día a día, pues con significación administrativa y acompañamiento a la ciudadanía, es decir, haciéndolo fácil, un poco más fácil. Esa es la teoría. Pero luego la realidad, pues si a veces esta es la necesidad, si se encuentra el ciudadano que tiene que enfrentar un proceso de rehabilitación, ¿no? Como a punto de empezar una carrera de obstáculos. A pesar de ello, sorprendentemente y afortunadamente para iniciar este movimiento, los ciudadanos quieren rehabilitar. Es decir, que por lo menos en el caso de Madrid, la progresión del número de constituciones que recibimos para realizar edificios, los planes principales que van publicando, nos hace más que crecer, como pasan los años. Pero ¿qué sucede? Que es cierto que si sacamos los indicadores, la gran mayoría, más del 60%, lo que solicita es la mejora de la accesibilidad. Esto es una cuestión que también ya se ha hablado anteriormente, ¿no? Lo hablamos de esta mañana. Pues es cierto que se da circunstancia que no es el principal problema de los ciudadanos de la gestión energética, como sí lo puede ser para poder salir de su casa. Entonces, la existencia energética, por lo menos en Madrid, en los últimos años se situa en torno a ese 24% de la rehabilitación que se hace. Es cierto que, con las medidas que se han puesto en marcha en los últimos dos años, hemos conseguido incrementar, lo que era un 16% hasta un 24%, poco a poco la gente le sigue subiendo, pero claro, hay que recordar los objetivos que tenemos, que son muy elevados, en el caso de Madrid. De manera que, bueno, pues el ayuntamiento no desplegado, lo que es la estrategia local de vivienda-realización, que se llama Transforma Madrid, que se sustenta entre ejércitos fundamentales, es la rehabilitación de edificios y viviendas, la regeneración de barrios, y la vivienda en el sentido de favorecer el acceso a la vivienda a los objetivos más desfavorecidos. En esta línea de tratar de facilitar el camino al ciudadano, que se ha plasmado en un portal web, que es TransformaMadre.es, que os recomiendo también visitar, está teniendo la verdad que está cogida suspenda, ya estamos conversando y también visitas, y se ha hecho con la filosofía de que el ciudadano, o sea, un presidente de una comunidad de propietarios, un arquitecto, un administrador de fincas, quien sea, que vaya a llegar a ese proceso, que encuentre un único espacio web, todo lo que pueda necesitar para examinar y enfrentarse a este proceso, la documentación, los enlaces, a todo lo que necesite, y identificar todo para facilitarlo. Hay teléfonos de contacto, e-mail y demás, también para acercar la administración al ciudadano, y como os digo, pues, enlaces para consultar los resultados, para examinar la solicitud, pero sobre todo, todo unificado en este único contacto. Con esta estrategia también de simplificar la atención a todos los niveles, se ha hablado aquí también por la dificultad que a veces tienen las convocatorias, por ese lenguaje jurídico que casi no tenemos ni nosotros, entonces, bueno, pues en esta web se pueden encontrar guías prácticas, preguntas frecuentes, todo en una forma más sencilla, ¿no? para acercarse a ciudadanos. Y ya de esa estrategia, entrando en la parte de rehabilitación, también desde la rehabilitación, pues tenemos en Madrid el Plan Rehabilita Madrid 2021, que asciende a las cuatro líneas, es decir, accesibilidad, concentración, eficiencia, estética y saludica, con esa idea, que la mejor que contaba Marta, él se ha presentado también, del viaje, ¿no? tratando de generar esas actividades, que además ya decía la EF, pues de otras actuaciones que se vayan a hacer, y que al final encaminen un poco a los ciudadanos hacia la eficiencia energética. que es mucho más especial, la firma y otro tipo de actuaciones. Entonces, se decidió ampliar el ámbito de las ayudas a todo el territorio, cuando anteriormente eso no se había admitido a los barrios vulnerables, entendiendo que ya nos encontramos en Madrid, en la segunda fase que lo permitía, pero, sobre todo, porque a esos territorios se incorporaron para poder recibir ayudas, sino a priori, no cumplían los requisitos para hacer sufrir a los vulnerables, les vamos a poner una exigencia un poquito mayor, y entonces les vamos a poner esa exigencia de mejorar sus envolventes, para poder optar al resto de actuaciones de conservación, estabilidad y demás. Y la tercera medida, pues, fue implantar este plan de monitorización, que es la estrategia vitamánica que estamos desarrollando en conjunto con el Instituto Torroja, que ya va dando, vamos a apoyar sus primeros pasos, y esperemos que dentro de poco sus primeros grupos, y que ahora mi compañero Enrico Greco explicará de más detalles, pero bueno, se van a dar, esta es la medida para comentar la exigencia estética entre los ciudadanos, que puedan ver de una forma más palpable, pues, con datos, en qué van a mejorar con la rehabilitación energética, y luego también, pues, nos vincula al proyecto Build a Pop 2, donde también estamos trabajando con Raquel, y con mucho agrado, porque la verdad es que lo disfrutamos mucho, y se ha producido, pues, un complemento entre los dos proyectos, muy buenos, porque al final, bueno, pues, se ha hablado de que a diez años, de horno de horno, el incremento del valor de las viviendas, pero al final, si de aquí a día, pues, tenemos una sensación que a los ciudadanos que se interesa más, bueno, cuánto ha mejorado la temperatura del mercado, es decir, algo más rápido, y más palpable, y que pensamos que, a través de la monitorización, se puede tomar. Y ya para terminar, este plan rehabilitista, como estamos hablando también, de los aspectos de vulnerabilidad, está complementado con otro plan que se transforma a su barrio, que se dirige a los barrios de Madrid, que sirven ya características por la situación de la certificación de él y el perfil de su población para sus sociedades vulnerables, y entonces se les aplican unas ayudas, de los profesores, unas ayudas complementarias. Es decir, que una persona que resida en un barrio como cualquier otra cita, o a ver, pues, puede recibir ayudas en plan rehabilitista, o carácter general, que serían complementadas por la que el plan transforma a su barrio, de manera que así conseguimos esos porcentajes ya muy cercanos al cien por cien, que como sabemos, pues, hay lugares donde se transforma a su barrio, que es imposible que se activie esta realización, y además, acompañado de la mejora de los espacios vivientes, que es un concepto global, ya de regeneración y revitalización de estos trabajos. en estos dos años, pues, bueno, los representados han sido que en estos cuatro años, en estos cuatro años, se han realizado, y los doscientos han mejorado la accesibilidad, y cuarenta edad, cuarenta edad, cuarenta edad, la eficiencia ética. Entonces, todavía nos gustaría que estos datos fueran estudiando, pero yo creo que poco a poco, con este impulso, desde luego, ahora en el contexto del plan de recuperación estatal, que va a poner todo el sistema de la organización estatal, y creo, aún más, encima de la mesa, de cada o más, español, porque tenemos que ir con estos datos durante la implementación. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Interesante.